pensamos que la solución a los problemas de venezuela es hacer cualquier cosa no bueno entonces participemos en un fraude o lo que sea para nosotros la solución a los problemas de venezuela es clara y es el cambio de régimen es la sustitución es la salida de la dictadura del poder y con ese proceso fraudulento del 6 de diciembre no se sale de maduro del poder y se retorba ningún problema muy por el contrario usted se hace cómplice de un fraude y por ello nosotros hemos decidido no participar en ningún fraude electoral nosotros hay encuentros ciudadanos de esto como el primer partido político que lo anunció ahora bien evidentemente como lo lógico lo coherente una circunstancia como esa es actuar en unidad evidentemente más allá del anuncio particular que hicimos nosotros en el encuentro ciudadano lo importante era que la unidad toda tomara la decisión de no acompañar el prodo electoral eso es lo que hemos visto que se anunció recientemente el pasado fin de semana y que además ha sido ratificado por la asamblea nacional en la sesión del martes evidentemente nosotros tenemos que trazar una nueva una nueva estrategia para alcanzar el objetivo que es la salida de la dictadura el cambio en el sistema de gobierno en venezuela y en eso estamos en este momento en unidad porque evidentemente además tampoco podemos pretender que aquí nadie puede solo ni que aquí tiene nadie la solución mágica en sus manos de tal manera que en unidad repito y lo voy a insistir porque creo que esto es fundamental estamos consultando estamos trabajando ya van a ver en los próximos días un anuncio de todas las fuerzas democráticas de cuál va a ser la estrategia para alcanzar ese objetivo pero el que ojalá hubiéramos podido lograr el objetivo qué caso no no hay un divorcio entre la necesidad de un ciudadano que se dedica a cualquier tarea y la necesidad de un ciudadano que se dedica al ejercicio de la política tenemos la misma necesidad porque yo tampoco tengo luz a mí tampoco tengo agua tampoco es decir pasamos lo mismo sufrimos lo mismo solamente que tenemos espacio de lucha distinta aquí todos estamos apurados por salir de esto todos sin excepción creenme y imagínate que además a todo lo que acabamos de narrar tengas al dedo cubano inventando cosas todo el tiempo poniendo en la calle robar informaciones falsas para hacer caer en desesperanza a la gente y hacer resentir a la gente que para qué van a cambiar si total todos los políticos son lo mismo en realidad es que somos así es que no somos lo mismo y que a ver fíjate de pronto sería más cómodo meterte a la cara como tanto se han metido a la cara te dan una plata y se acaban tus problemas a los inmediatos porque bueno te dejan de perseguir y se acaban tus problemas económicos eso no es honesto vender tu conciencia no es honesto y por eso cuando a mí me hablaban ayer de que renunció al señor ese que designaron en el cna no tú no puedes ser un estudia el día siguiente renuncia después vuelven a hacer esto la cosa no funciona así usted decidió vender su conciencia qué bueno que se arrepienta ojalá que así sea pero ya usted marcó para su vida una ruta y un camino y una forma de actuar y de pensar que el único ente legítimo que hay hoy en venezuela reconocido por la comunidad internacional es la asamblea nacional dentro de la asamblea nacional hacemos vida diversas organizaciones políticas como tú bien lo sabes y ha habido como dos decisiones paralelas pero complementar una por un lado de las organizaciones políticas y por el otro lado la de la asamblea nacional como ente legítimo entonces son dos decisiones repito distintas pero complementarias tanto la asamblea como los partidos políticos hemos decidido no acompañar el fraude electoral ahora bien quien tome la decisión de acompañar ese fraude bueno haya esa gente con su conciencia la verdad es que yo siento que el país está muy claro en dónde estamos parados hoy y hacia dónde tenemos que transitar y así como en mayo del año 2018 la comunidad internacional no acompañó el fraude electoral bueno en este momento incluso la comunidad internacional ha actuado de manera mucho más rápida nosotros mismos que pocas horas incluso después de la convocatoria que hiciera el cna consejo nacional de alacrano lo que había sido designado por el tsj de maduro pocas horas después como se pronunció la propia comunidad europea europa dijo eso no es un cne ese no es un proceso electoral entonces por eso nosotros hoy día no estamos hablando de elecciones y de abstención para ustedes tenerse tiene que haber un proceso electoral convocado y ese no es el caso hay un fraude convocado eeuu también se produció se han pronunciado diversos países del mundo los países que respaldan a la asamblea nacional han dicho que no acompañan el fraude y además a ver así como los ministerianos sabemos que tenemos derecho al agua se abre el grifo y no hay que tenemos derecho a la luz y cada vez que tengo un programa o algún intercambio con los medios rezo para que haya luz y no se vaya este que tenemos derecho a un salario digno y no lo tenemos que tenemos derecho a que no haya presos políticos por cierto quiero destacar que hoy se cumplen dos años de la prisión de juan requecense y que el código orgánico procesal penal establece que no se puede estar más de dos años presos sin sentencia cuando que se entiende que ser puerto en libertad hoy eso tendría que ocurrir en venezuela si hubiera estado derecho pero bueno nosotros tenemos derecho a todos no lo tenemos eso no significa que debemos de luchar hoy estamos luchando para que pueda haber en algún momento elecciones verdaderamente libres es decir quien hoy se preste para un fraude a ver cómo tú le vas a decir una persona que vaya a votar en estos días leía un twitter de claudio nazor debatiendo con alguien en redes sociales y le decía bueno que supongo que yo decida ir a participar el 6 de diciembre en qué tarjeta voto en la de adec que está secuestrada por un alacrán que se la quitaron sus víctimas autoridades en la de primera justicia que esté en la misma condición en la de voluntad popular que esté en la misma condición a estas alturas nosotros no sabemos si las tarjetas la tarjeta mía la de mi partido en cuatro ciudadanos yo no sé si va a estar en el tarjetón o no lo que sí te puedo decir que no es la legítima tarjeta del cuarto ciudadano nosotros no sabemos qué tarjetas van a estar allí pero lo que sí sabemos que todas esas están vestidas de rojo rojito son como una camisa reversible que tuvo una camisa que tú te la pusiste al revés pero que tú sabes que el verdadero color está por dentro todas son rojas entonces vas a participar en que en un fraude en un robo porque le robaron las tarjetas a sus autoridades entonces no hay ninguna manera de que tú digas que legítimamente puedes ir y vas a poner tu voto por una persona que le robaron la tarjeta eso no está dentro de los parámetros de la enfrentar a una dictadura es sumamente difícil y nosotros lo hemos hecho de manera consciente es decir cuando yo decidí ser candidata de la cuando me postulé pues a la asamblea nacional con las fuerzas democráticas decidieron mi nombre por unanimidad yo sabía que esto me iba a ser fácil nadie ha dicho que enfrentar una dictadura como la que nosotros enfrentamos es una tarea sencilla y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo hoy nosotros enfrentamos una enorme cantidad de dificultades súmale a cualquier dificultad que sufre un venezolano a cualquiera porque no es que yo vivo en nadie ni que tengo una capa de cristal encima de la cabeza y no tengo que para pagar inscripción de pedro luis en el colegio etcétera no sumar a eso la persecución política constante que no te dejen salir del país que te diste morón de captura que te caen un min todo el tiempo que hagan montajes para hacer creer a la gente cualquier cosa y que tú hayas decidido poner la cara contra la dictadura arriesgándolo esa es la vida de los dirigentes políticos hoy también es la vida por cierto de muchos periodistas que valientemente siguen informando y no dice dios mío gracias por estar ahí a los periodistas porque para ustedes tampoco ha sido sencillo y lo vamos a seguir haciendo nosotros nos seguimos conectando con las comunidades a pesar de la pandemia de lo riesgoso que es y de esa sensación de que funciona no tiene seguro médico que en nuestro caso porque en la asamblea no tenemos un seguro médico ya hay que seguir dando la cara y hay que seguir poniendo el pecho porque ven y su labia no vale sé que no es fácil pero aquí estamos y aquí vamos a seguir enfrentando lo que tengamos que intentar nosotros tenemos cinco compañeros presos más de 30 en el exilio somos 139 diputados que estamos sometidos a acoso persecución política o algún tipo de medida judicial y aquí estamos nada va a hacer que nosotros abandonemos la lucha por la asamblea también nunca se me volvió era el 5 de enero 2016 lo que nos costó lo que a mí me costó otra parte estaban ahí ustedes vieron que nos acercaron los colectivos todo lo que costó que camináramos de pajarito hasta hasta el palacio eso no es nuevo es cierto que tengamos que enfrentar a la dictadura si ya tenemos que enfrentar pero ya es que acaso cómo vamos a liberar a venezuela si no seguimos enfrentando la dictadura es que acaso bajando la cabeza que se enfrenta una dictadura no es luchando valientemente y haciendo eso para los que a ver esto ni siquiera se trata de que la gente haya depositado su voto de confianza en nosotros que sí es fundamental y es importante se trata de que cuando uno decide asumir una responsabilidad como esta tiene que asumirla si no tiene que dedicarse a otra cosa nosotros decidimos poner el pecho por venezuela y aquí estamos durante todos estos años mira ayer estábamos en una reunión del frente amplio de miranda vargas y caracas con el presidente guardia y me correspondió tomar la palabra por los diputados entonces estaba sacando la cuenta de su diputada de miranda como tú sabes y cuando nos han golpeado adriana de lía está en el exilio rafael guzmán en el exilio miguel pizarro en el exilio julio borges en el exilio franco casela en el exilio juan andrés mejía en el exilio freddy llevara asilado en la embajada de chile gilbert caro preso imagina de los diputados que fuimos elegidos por miranda me parece que quedamos solamente cuatro en la calle luchando hoy y todos los cuatro estamos sometidos a algún tipo de acoso o persecución esto no nos ha decumido y eso no nos vale